El pasado fin de semana se llevó a cabo en la capital colombiana la Asamblea Nacional Popular, evento en donde participaron delegados de las juntas comunales de todo el país, entre ellos el del municipio de San Gil. Estuvimos el 24, el 25 y el 26 en la ciudad de Bogotá, como usted lo indica, en las mesas de trabajo, donde se articuló bastante información, se trae bastante información para nosotros poder trabajar con nuestras juntas, tanto rurales como urbanas, mi compañero Pablo Mauricio Guandurraga, el presidente de Villa del Prado, estuvo en la mesa de medio ambiente y pues yo estuve en la mesa de Caminos de la Paz, que es lo que se está haciendo actualmente con el gobierno nacional en vías. Articulamos también con las demás provincias porque fuimos un grupo bastante grande de Santander y la idea fue que retroalimentamos las necesidades y las opciones o los temas que se tocaron en cada mesa. Por eso, pues tenemos una sábana de información bastante buena y positiva para el desarrollo de nuestras comunidades. En esta integración, los comunales de la región lograron gestionar una reunión con los funcionarios de Envías, quienes darán a conocer los trámites para la consecución de proyectos de mejoramiento vial. Vamos a estar la provincia de Guarantina, se espera la provincia de García Rovira, la provincia de Comuneras, todas las juntas de acción comunas rurales que no pudieron estar, los presidentes que no pudieron estar y acompañarnos directamente en la ciudad de Bogotá, pues van a estar acá ellos mismos informándole cómo es el paso a paso para poder hacer la primera, la segunda fase, cómo van a ser las metas, qué es lo que se busca, quiénes pueden hacerlo, dejar claro que esto no tiene ninguna discapacidad, por decirlo así, o alguna negligencia por parte de que se necesite algún tercero para hacer estos procesos o estas postulaciones, lo pueden hacer todas las juntas, no se necesita apoyo de absolutamente nada para nosotros podernos postular, la idea es hacerlo, estamos también articulando para poder postular las 37 juntas de acción comunal rurales de San Gil, hay unas que ya están haciendo el proceso, el trabajo, entonces estamos viendo cosas positivas. Esta reunión se estará llevando a cabo el día sábado 1 de abril a las 2 de la tarde en el Auditorio de Confenalco.